Bueno, fuimos a ver cómo estaban las investigaciones, nos dijeron que estaba bastante avanzada porque habían estado observando las cámaras de vigilancia que hay ahí en la zona de la Recoleta. También se habló de cómo vamos a implementar, si bien también nos reclamó la Regional 1 que no se aprieta el botón de pánico en estos últimos hechos que ha habido. Bueno, estuvimos también definiendo ese tema un poquito para ajustarlo un poquito más, nosotros con la gente que lo tiene colocado. Bueno, también seguimos pidiendo que se refuerce los controles. En definitiva, vamos a ser sinceros, nosotros cuando dijimos lo del botón de pánico y lo colocamos, dijimos que íbamos a trabajar, que era solamente para la prevención y eso solamente lo puede valorar el chofer que está en el vehículo. En principio en este caso del pozo no se accionó. No, 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 se accionó después y bueno, se le mandó a la policía cuando llegue a la tarde, lógicamente, ya estaba herido el muchacho, se le mandó también la ambulancia, así que por eso digo, el que tiene que hablar la situación es el chofer que está en ese momento a cargo de la unidad. Nosotros lo que tenemos comprobado hasta el día de hoy, las veces que se han apretado, a veces ha sido positivo, a veces negativo, en el sentido de que el pasajero es un pasajero común y siempre la policía tenemos que reconocer que reaccionó bastante rápido, por lo cual si vamos a esa evaluación estaría bueno, lo que pasa que evidentemente no sabemos cuál es el motivo por el cual no se usa. Hoy en la protesta o marcha, si quiere que hubo el 25 y Boulevard, se volvió a hablar del tema de las mamparas, que si hubiesen existido esas mamparas se hubiese evitado que este chofer lo hayan apuñalado. Este es un tema que para ustedes, inclusive con el veto del intendente, ya quedó que no está más en discusión. Nosotros fuimos claros durante todo este tiempo, hace más de dos años que surgió este tema, tanto nosotros, que quede claro, tanto nosotros como el sindicato de choferes táxi, cada uno averiguó por su cuenta, se le dijo en ese momento al Consejo Municipal cuáles eran los impedimentos, el Consejo después de dos años sin habernos convocado largó de prepo, vamos a decir, la ordenanza, las dos instituciones le manifestamos al Ejecutivo esto, lógicamente el Ejecutivo no se conformó con lo que nosotros le dijimos, sino que tuvo que hacer su averiguación y si ustedes leen el veto está claramente, técnica y jurídicamente desarrollado el tema de acuerdo a las normativas vigentes, así que por eso decimos que para nosotros está cerrado.